Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, un video de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren, estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales, así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Bien, vamos a tener este caso donde tenemos esta matriz, la matriz A, como la que ustedes vengan acá a continuación, y luego la idea es tratar de descomponerla en lo que sea una descomposición LU. La descomposición LU básicamente quiere decir de cortar la matriz en una matriz triangular inferior en una matriz triangular superior, como lo dice la palabra Lower de matriz inferior y Upper de matriz superior. ¿Cómo se hace esto? Bueno, básicamente la idea es la siguiente. Tenemos que imaginarnos cuáles van a ser esas matrices y tratar de hacer un problema de, digamos, de la solución en el sentido, por lo menos que pide el ejercicio, que sea de tipo con las ecuaciones. El tema es que no van a ser ecuaciones lineales, con lo cual vamos a tener que recurrir a sistemas no lineales. Entonces, ambas van a ser de 3x3, la Lower y la Upper van a ser de 3x3, porque así de hecho es el tamaño de A. La idea es que justamente son triangulares, con lo cual de la diagonal para arriba o para abajo van a ser ceros. Entonces, por ejemplo, la matriz L, que va a ser de 3x3, va a tener 0 acá, 0 acá y 0 acá, y luego tenemos L11, el primer elemento de la diagonal, L22, el segundo de la diagonal, L33, y luego tenemos L21, L31 y L32. Entonces, esa sería la configuración de esta matriz. La matriz U, en este caso, es lo mismo, pero es triangular inferior hacia abajo, con lo cual vamos a tener 0 acá, 0 acá, 0 acá, 0 acá, U de 1, 1, U de 1, 2, U de 1, 2, U de 1, 3, U de 2, 2, U de 3, 3, y U de 2, 3. Entonces, ahora la idea es que, si A es la multiplicación de estos dos, lo que hay que hacer es multiplicar ambas matrices e igualarlas con la matriz A original. Es decir, en este caso, fíjense, vamos a tener esto por esto, más esto, por esto más esto, en este caso vamos a tener L11 por, vamos a abrir acá, ¿no? 11, ¿sí? En este caso esto nos va a quedar como primer elemento, ¿sí? Por las dudas, para hacer la cuenta pueden hacer fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2, columna 3. Tengan cuidado con esto porque la idea sería, ¿dónde va a ir la combinación de cada multiplicación de cada fila y cada columna? La matriz que está a la izquierda va a marcar las filas y la matriz que está a la derecha va a marcar las columnas. Entonces, 11 es multiplicar fila 1 con columna 1 de las respectivas matrices izquierda y derecha y luego esa combinación nos va a llevar a, lo va a llevar directamente a lo que vemos acá en el elemento 1. Entonces, esta combinación va a hacer que esto nos dé igual al número 1. Después, fila 1, columna 2. Fila 1 vamos a tener esto por esto, más 0 por esto, más 0 por esto. En este caso esto nos va a quedar como L11 por U12. Esto es igual a 0. Seguimos haciendo la cuenta. Esta, esta cuenta más esta, más esta. Esto nos va a quedar como L11 por U13. Esto nos va a quedar como menos 3. Y si seguimos adelante, vamos a plantear todas, ¿no? Vamos a tener, por ejemplo, fíjense en este caso. Entonces, la combinación de las nueve ecuaciones va a quedar de esta forma. Nosotros, para simplificarlo un poco más, dijimos de esta forma, resolviendo el sistema, queda la descomposición. Las matrices en particular van a quedar como resultado. L, que nos va a quedar como 1, 0, 0. Menos 2, 1, 0. 3, menos 4, 1. Una vez que ustedes resuelven todas las incógnitas y la U, nos va a quedar como 1, 0, menos 3. 0, 2, menos 5. Y 0, 0, menos 4. Esa sería la solución definitiva del problema. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales. Así que, abajo, dejamos nuestro dato de contacto. Ahora, si ustedes quieren contactarse y seguir evaluando la clase, lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.